Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mili y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager. Estoy ya preparadito aquí chicos, estoy preparadito para llegar a la siguiente temporada. He pasado algunos días, ha ganado el Real Madrid la Champions y la Real Sociedad perdió la final. He puesto, me han venido ya los que estaban cedidos, ¿vale? No sé por qué me aparece aquí Borja Barrenechea. Voy a pasar al equipo de suplentes y pasar... no puedo. No sé, no sé qué está pasando pero me aparece aquí. Y he puesto unos cuantos en la lista de transferibles de los que me han venido cedidos. Porque al final tengo excesivos jugadores y quiero conseguir más dinerito. He puesto ahí unos cuantos de los que consideraba que no tal. Antonio Sánchez tiene buen potencial, igual me lo quedo. Pero tengo otros ahí en la lista. No sé, de los que tienen el potencial más cerca y más en 90, pues los he puesto. Zielman venía bastante enfadado, tiene muy buen potencial. No estoy interesado primero en vender, le he puesto a otros. Simplemente que lo sepáis. Vamos a ver si conseguimos algo de dinerito por estos jugadores. Tiene muy buen potencial, tiene potencial de 94 este falso 9. Pero bueno, vamos a ver qué nos ofrecen de 7 millones. Bueno, pues para el Bilbao. ¿Me la puede liar? Sí, es que este, a ver, lo he puesto, pero vamos a ver, vamos a ver. Porque este falso 9, este puede ser bueno, tío. Este puede ser bueno. Tengo otros, tengo a ese Martínez, que tiene más potencial, 88... Pero no sé, ¿eh? De hecho, a este es este, ¿no? El falso 9, es que tiene potencial de 78-94. Tiene bastante media, pero tengo otros con más media. Va, sí, lo voy a vender, venga. No he respondido, vamos a ver al Bilbao. Me da miedo, me da miedo vender esto, pero bueno, vamos a aceptarla. Y vamos a seguir metiendo millones al club, porque al final yo creo que he vendido tranquilamente 60-70 millones, ¿eh? Oferta de traspaso acordado. Oferta por Fofana. Un central que prometía, con 96, promete bastante. Y vamos a ver, el Alavés, pues el Alavés, tómalo. Vamos, vamos a cederlo, bueno, a cederlo, a venderlo. Luego igual pongo el resto en cedibles, pero si no van a jugar en otros no van a mejorar. Entonces, me quedo ahí un poco que no sé qué hacer, no sé qué hacer, chicos. Pero bueno, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Esto, noticias, el Manchester... Ah, lo que os decía, el Real Madrid ha ganado y el Manchester City ha ganado contra la Real Sociedad en la final, así que el Real Madrid doblete, porque creo que la Copa no se la llevó. A ver, la Copa, espera, Copas Nacionales se la llevó el Valencia, así que no. No se la ha llevado, ha hecho doblete el Real Madrid a ver si en la vida real también lo hace. Que estaría bastante guay. Eh, Gotze lesionado en el entrenamiento, me da un poquito igual Gotze ahora mismo. Y vamos a darle a entrenar, he puesto portería, potenciando a mis porteros, a mi Luka Zidane y demás. Ah, y creo que me van a penalizar porque tengo demasiados jugadores, porque como todavía no se han ido... Efectivamente, no crece ninguno porque tengo excesivos jugadores, tío. Me fastidia esto, eh. Me fastidia. Bueno, la forma física podía mejorar, la verdad. Pero, eh, tengo excesivos jugadores. No voy a darle a entrenar hasta que no tal. Oferta por Álvarez, no se va a querer ir, efectivamente. Así que nada, rechazamos y pasamos. A ver si se nos van ya definitivamente estos jugadores, me encantaría. Oferta por Álvarez, traspaso por Alcalá, media punta, parece que promete, pero 78-94 es un abanico muy amplio. Me da un poquito por saco. Vamos a dárselo al Valladolid. Hay muy poca diferencia de dinero, vamos a dárselo al Valladolid. Si mejora, que mejore en el Valladolid. Que invierta en la pasta después y se lo den al Valladolid, hombre. Traspaso acordado, perfecto. Me parece un poco chorrada darle a entrenar en estos momentos, porque si tengo excesivos jugadores, lesionado en el entrenamiento. Pero si no estoy haciendo nada, chicos. 22 de junio todavía. Conferrada por Álvarez, tío, yo por mucho que quiera. Rechazar y rechazar. Vamos a quitar a Álvarez. Y Marsen, este también venía enfadadito. Vamos a dárselo al Elche, si se quiere ir, pues al Elche que te vas, que me da más dinerito. Y que mejor es. Me alegro por Jens Marsen. Promete, promete. Necesito un media punta en esta temporada, ¿eh? Porque se va Gotze. Por cierto, por cierto, por cierto. Me han hecho una oferta por Mina. Vale, no sé dónde lo tengo, pero tengo una oferta por Mina. Vamos a ir. Traspaso acordado. Este, ¿cuánto me puedes dejar? 5,6 el Getafe. Tiene un potencial de 80,96. Es muy buen potencial. Jugador clave. No sé qué haces con contrato de jugador clave, este portero. Vamos a responder y te me vas a ir. Mucho dinerito que nos vas a dejar en las arcas. Vale, vamos a ver un momento. Porque tenía una oferta, no sé si ya la han retirado. Por Santi Mina. No, no han quitado. No han quitado. La he debido de rechazar o por el paso del tiempo. Sí, sí, sí. Mirar todos los lesionados que tengo, tío. Y la moral, voy a tener que poner esos impulsos para arriba. Mikolenko yo creo que se haya acordado con el que se vaya, ¿no? Pero es que me ha pedido como que quiere jugar más y digo, tío, no te voy a dar como que vas a jugar más cuando te vas a ir del club. Pero bueno. Windal lesionado. ¿Pero qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando? A ver, le puedo dar a entrenar. Pero yo creo que no va a hacer nada realmente. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué está pasando, güey? ¿Qué está pasando? ¿Ves? No sirve de nada el entrenar. No sirve de nada porque nos penaliza un 14% por culpa de eso. A ver si se va. Gameiro. Gameiro. 5 con... Pues 5 con 4 millones que nos va a dejar. Este también prometía bastante. Un poquito menos que los otros. Pero bueno, Gameiro te vas al Huesca. 91 millones ya tenemos. Y va subiendo esto, ¿eh? Va subiendo. Traspaso acordado. ¿Llegará a los 200 millones? ¿Llegará a los 200 millones por traspasos? A ver. Pero si este no es mío. Ah, porque lo debo de tener en cartera. Vamos a eliminarlo de cartera. Que ya no me interesas. Ya no me interesas, amigo. Prometías. Pero ya tengo mis canteranos a tope. Así que vamos a ver entrenamiento. Valde, ¿eh? Valde. Este también es un delantero que promete bastante. Pero bueno. 5 con 8 millones para el Levante. Pues 5 con 8 millones. Y... Uuuu. Suárez, ¿eh? Ah, vale, vale. Pero es otro Suárez. Es otro Suárez. Es otro Suárez. Ya me venía yo arriba. 5 con 6 millones. Delantero Boya. 61. Este... Ey, ¿qué he hecho? Este... Empezó bastante bien. Suárez. Vamos a analizarlo un poco. ¿Por qué te me vas ahí? Bueno, pues lo vemos aquí. Suárez. Suárez. R. Suárez. Atributos. 90. 61 está, ¿eh? Pero bueno. Vamos a venderlo. No se quiere ir al Getafe. Ni se quiere ir al Eibar. Sería un paso atrás. Pues nada, chico. Contrato. Muchacho. Jugador reserva. A ver si así quiere. No. Ni con jugador reserva, ¿eh? Bueno, pues nada. Rechazamos. Y no se puede hacer otra cosa. Con... Con estas peticiones. Rechazada y rechazada. Y vamos a entrar ya en el mes de julio, espero. Espero que entremos ya en el mes de julio. Cambiamos de temporada. En breve empezará esto. Y... Todavía no podré hacer... Amistosos. Todavía no. Todavía no puedo. Ahí estamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Uno de julio. Uno de julio, chicos. Cuarto... Cuarto en la liga. Partidos jugados 48. Partidos ganados 27. Goles anotados 82. Goles en contra 56. Partidos sin goles 19. Ojito. Media de asistencia 24.000. Trofeos obtenidos nada. Mejor jugador de la temporada... Bueno, el jugador de la temporada ha sido Borja Barrenetzea, que ya está en 85. ¿Qué potencial tiene este? Es que es increíble. 99 de potencial. Tamaño en la plantilla 50. Edad media 20. Valoración 89. Valoración media 89. Esto no lo pillo. Valor medio 18.000.000. Y 900.000. Consejo directivo. Cumple con las expectativas. Objetivos no logrado. Objetivo completado el de la liga. Cumple con las expectativas en la afición. Y ofertas de trabajo. Hay aquí unas cuantas que no me interesa. Finanzas. Esta temporada... Saldo inicial 44.000.000. Saldo final 63.000.000. En positivo. Beneficio pérdida no es suficiente. Para lo que me pedían... Vencedores de las competiciones. Pues el Real Madrid. Dos años... Bueno, Liga y Champions. El City. Y tal. Equipo de la temporada. Denis Suárez. A Windal. Mira, está Windal en el equipo de la temporada. Está Yaguito. Aspas es celtista. Cherisev y Hazard. Dani Parejo. Toni Kroos. Y Yano Black. Zaldúa. Y Gaya. Y DJ N. Vamos a ver... Si me echan o no me echan. Me echan o no me echan. Lucas Zidane. Los contratos expiran. No me interesan. No va a querer. Noticias del presidente. Invertirá 5,25 millones más en el Celta. 253 millones. Partimos de 253 millones. Publicación... De la lista de enfrentamientos. Álvarez se retira... Con efecto inmediato. Vale. Ya no está aquí. Ya no está aquí. Vale, 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 vale. Hemos hecho buena limpieza. Hemos hecho buena limpieza. Vamos a ver el entrenamiento. Punto número 1. Y punto fundamental. Entrenamiento. ¿Cuántos jugadores? Tengo 42 jugadores. Deberías... 42 jugadores. Pone ahí, ¿no? Pone ahí. Capacidad de entrenar. 42 de 44. ¡Wow! Lucas Ruiz. ¿Y por qué Campillo y el resto no crecen? Solo crece uno. Tengo 35 jugadores entrenando. Esto es un poco raro, ¿eh? Lucas Ruiz ha crecido una barbaridad, ¿eh? A ver, Lucas Ruiz. ¿Qué potencial tienes? 92. Está en la lista de traspasos. ¿Por qué? ¿Por qué no me crecen el resto de jugadores? Por la portería. Igual debo de cambiarlo de portería ahí. Vamos a ver a Juventud. Tengo más para contratar, ¿eh? Tengo más para contratar. Ojo, ¿eh? 98 de potencial. 88. 96. Carlos Martín. No me pone posición de Carlos Martín. Entiendo que es defensa y ya está. Vamos a darle. A ver si lo puedo... Bueno, no lo puedo ver. Igual que Calum Armer. Vamos a darle al de potencial 98 también, el holandés. Y luego, pues me da un poquito... Igual. Vamos a coger a... No sé, ¿eh? No sé. Vamos a coger al medio centro alemán. Y vamos a coger a este de 16 años. Y... Tim Butch, que es DC. Hay dos DCs. Vamos a poner a este. Y ya está. Y ya está. ¿Vale? Listo. Me fastidia un poquito esto. Vamos a darle a entrenamiento. Por probar. Chicos, vamos a darle las moneditas. A ver si es cagada por lo de poner la portería por 5. Voy a poner defensa en vez de portería. Porque... Me raya un poquito eso. La verdad. Vale. Ahora sí que mejoran un poquito. Mejoran un poquito el resto. Tío, no sé... No sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado. ¡Oh! Omar. Me está en 75 de valoración ya. Quiero ver a mi Borja Barrenet Shea. Sigue ahí. Dándole duro. Fielman. Vale. Lucas Zidane. Sigue creciendo. Vale. Vamos a ver... Eh... La táctica. Porque nos faltará. Hemos vendido a Okai. Está Vieira ahí atrás. Vamos a poner esto así, yo creo. Y... A ver, a ver, a ver, a ver. Tengo que meter jugadores aquí. Vigas, Ogusu, Hazep. Vamos a meter a... A Martínez. Aquí. Vamos a quitar a Pozo. Vamos a quitar... Yo qué sé. A Ogusu. Ogusu no te había... Ah, no se quiso ir. Es verdad. No se quiso ir. No me acordaba. No se quiere ir para ahí. Ahí. Vale, no se quiso ir. No está mal. Vamos a ver la plantilla. Los... Del equipo suplente. Vamos a ponerlos por valoración. Eh... Tenemos ahí unos cuantos bastante buenos. Hay que meter chicha, eh. Hay que meter chicha en el equipo. Vamos a seguir con esto. Yokuslu. Es necesario seleccionar un jugador. Vale, porque hemos vendido a unos cuantos jugadores. Formaba parte de tal. Se nos va. Se nos va. Kennedy. Araujo. Barrenechea. Morelos. Y Pamplona quiere por Ruiz. Eh... Vas a creer. Sí. Esta vez sí que quieres, eh. Luca. Has crecido bastante en un momento, tío. Pero... Te voy a vender. Te voy a vender. Medio centro, recuperador... Me puede interesar. Pero lo vamos a vender. Vale. Y más milloncitos. A ver cómo son los objetivos de manager de esta temporada. Eh... Necesito acabar entre los cuatro primeros. Eh... Cada vez me piden menos salario, eh. Y ojito. Estoy en más 200% En... 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 En las tres temporadas. Ojito, eh. Estoy en más 200%. Eh... Mejor instalaciones del club en un nivel. Y... Mejor instalaciones del club. Eso lo hago con la chorra, tío. Eso lo hago con la chorra. Si me dejas... El estadio mejorarlo. A ver cuánto le falta al estadio. Eh... Eh... Doscientos... Diez semanas le quedan. Si pudiese mejorar más el estadio, sería bastante guay. Eh... Esto creo que es mejor a cuatro niveles del tirón. Pues voy a mejorar a todo el estadio del tirón ahí. Que tengo más 200 millones. Eh... Creo que voy a ir dejándolo por aquí, chicos. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.